El proyecto inició con 13 actores clave que posilaron a esta importante iniciativa en beneficio de la región ICA y del Perú para fortalecer el ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento desde la región ICA. Actualmente son 24 actores clave con el propósito de contribuir en la investigación, innovación y emprendimiento y para ello se ha hecho todo un trabajo de intervención gracias al consorcio que nos acompañó que es el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y Fuera de la Caja Soluciones quienes a través de un periodo de evolución de 15 meses del proyecto hemos logrado obtener nuestro mapeo y diagnóstico, hemos realizado una misión técnica internacional hemos realizado también todo un plan de sensibilización hemos obtenido información de los proyectos a priorizar en una segunda etapa y también lecciones aprendidas entonces todo ha sido un proceso de aprendizaje actualmente también hemos identificado 679 actores en toda la región ICA y las cadenas que se han realizado son una cadena turística y ortofílica entonces las iniciativas que se identificaron en el proceso han sido 117 de las cuales se agruparon a 25 proyectos que se van a desarrollar en un horizonte de 10 años y son 5 los que se van a iniciar en esta segunda etapa de los cuales dos son los que van a ser ejecutados entre ellos es la comunidad AGESE que es academia, gobierno, empresa, sociedad, emprendedores es el fortalecimiento de la comunidad, del ecosistema de actores clave de la región y también se van a lanzar desafíos, retos de innovación abiertos en las verticales de agua y de la UBA con énfasis en lo que es la cadena autofutícola y turística entonces en eso nos vamos a enfocar en esta segunda etapa de proyectos que ya ha sido aprobado para nuestra región y esperamos pues que con éxito podamos también desarrollarlo como lo hemos hecho en la primera ocasión los retos que actualmente enfrentamos es consolidarnos como ecosistema investigación, innovación, emprendimiento a través de la articulación de los actores clave la generación de confianza y por ello es importante el fortalecimiento institucional para que la región pueda trabajar de manera complementaria en unidad articulada entonces eso va a significar todo un proceso de acompañamiento y un plan de acción para la comunidad AGESE academia, gobierno, empresa, sociedad, emprendedores y también es importante abrirnos a las regiones que nos acompañan en ese proceso a nivel nacional porque existen cadenas productivas bastante similares que debemos trabajarlas de manera complementaria con las regiones que también destacan en ello y también identificar alguna forma de generar alianzas con información que puedan transferirnos de manera técnica a nuestra región y de igual forma desde nuestra región a las que están acompañando el proceso de la comunidad innovación ello implica espacios como en el que estamos actualmente de conexión, de articulación donde nos concentramos en las regiones beneficiarias y poder hacer el trabajo de networking de alianzas, de conversación espacios de generación de oportunidades y gracias a Ruinnovate a Gulliver por invitarnos en estos momentos a poder realizar esta conexión con las regiones hermanas que están trabajando activamente por la investigación, innovación y emprendimiento del Perú Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú